Oh, el laboratorio, las canes en the beat, Audi, Severo canta clave, you gotta respect. Hay que andar en la calle con cuidado, porque en dos lados siempre aparece un pie. Hay que andar en la calle con cuidado, porque en dos lados siempre aparece un pie. Cada vez que escribo yo percibo, como aumento el nivel auditivo es persuasivo, totalmente receptivo. A virgen es oído y al que sostenido fue comportamiento delictivo. Mi flow es adictivo y tu cerebro es sensitivo. Quedo resentido, herido luego de haber recibido sobredosis de mi cultivo, de letras, que mientras se interpretan, tu escarmienta. Date cuenta, wannabe, en esta liga ya tu no entras, te apuesto no tienes idea a lo que te enfrentas. Con el techo de cristal y te pusiste a virar piedra, ya te dejaste ver gente como tu se entierra. Hay que andar en la calle con cuidado, porque en dos lados siempre aparece un pie. Tierra, 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 tierra. Hay que andar en la calle con cuidado, porque en dos lados siempre aparece un pie. Tierra, 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 tierra. This is a nice land girl, déjame acordártelo, que cuestión de nada llega alguien a cobrártelo. Que hayas hecho, nadie sabe cuanto odio o sufrimiento pueda guardar el alma dentro del pecho. Hay un camino estrecho entre estar vivo o estar muerto. Y el reloj no para, siempre está corriendo. El diablo en la cara se te está riendo, porque si bala dispara, bala va a estar recibiendo. Entre altas y bajas sobreviviendo, respirando, sonriendo, mi hierba fumando. Para ir olvidando y seguir transformando mi mundo de color antes de terminarlo. Hay que andar en la calle con cuidado, porque en dos lados siempre aparece un pie. Tierra, tierra, tierra. Hay que andar en la calle con cuidado, porque en dos lados siempre aparece un pie. Tierra, tierra, tierra. Llego el vila, voy por tu cuadra como Godzilla, matando liga, vieja guardia como fila. Te llevo a la escuela sin mochila, pa' que te gradúes de chimpancé a gorila. No hay nada más que haze en el flow, me tiene dando, me pone en el pecho un poco kingdom. Por si acaso va poquito, estoy en mi zone, falta poco pa' que tu gata me tenga en el ringtone. Y en la brecha, tu insectería no me despecha, si todo el mundo sabe de tierra que no cosecha. Tiene una chopa, pero va volviendo en copa, porque todos los pescados siempre mueren por la boca. Par de barras que te achocan, y entre los primeros hijos de punta me colocan. Llegamos con la fina, la gripa, la que te azota. Par de bocas rotas, par de rimas, asesinas que como minas explotan. Sin ever ready a tu copo lo hago con Ferry, celebro con la purple enrolar la blueberry. Zapatos italianos, colonia blueberry, comiéndome un apple pie de cheddar. En serio, como Siberio, mas serio que el semestero. Avísame su tierra pa' coordinar tus espeleos. Es que hasta claro, mala yerma, yo no muero. Yo me como la chuleta, no la uso de sombrero. Hay que andar en la calle con cuidado, porque en dos lados siempre aparece un tierra, tierra, tierra. Tierra, 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 tierra. Vamos a meterle, chécate. Bien tranquilo. Esto es pa' la tierra que no produce. Sabe quién eres. Estamos hoy en chilendrina, Mappy. La canis en el beat. La canis en el beat. La canis en el beat. Severo canta claro. Yes. Mappy. La dedicatoria. Anthony Les Durus. Todos esos cerditos. ¿Tú crees que fue? Todos esos marranos. Todos esos cerditos. A quien hoy les dejo su barrio ya. Ego. El laboratorio. Esto está caliente. Hay que andar en la calle con cuidado, porque en dos lados siempre aparece tierra.